El corazón volvió a sentir que había calor Y el corazón volvió a sentir que había calor Consiguió liberar unas ideas que dentro de su cabeza Tan solo le hacían presión Comprendió que nadie le comprendía Y que cuanto más vivía mataba su corazón Arrambló con todo lo que había sido Tragó saliva y olvido Y de una vez decidió Gritarle fuerte al destino Si quieres juega conmigo Pero voy a ser mayor No quiere nada De lo que venden allí No quiere nada De lo que venden allí Y pegó un vistazo hacia su casa Que a tan lejana y extraña Que pa' siempre dijo adiós Preparó el petate con lo justo Las pastillas pa' lo susto Y una chupa pa' el calor Aprendió A quemarse las entrañas Cuando tirita de frío Sin el fuego del alcohol Y voló Se posó en varias esquinas Esquivando a las dañinas Y en una se enamoró No quiere nada De lo que venden allí No quiere nada De lo que venden allí Paso a paso Va forjándose en camino Sin saber lo que al siguiente va a venir Palo a palo Se hacen fuertes los motivos Por los que ha decidido Vivir así No quiere nada De lo que venden allí No quiere nada De lo que venden allí Su mundo era una serpiente Disfrutó de su veneno Y por eso su destino Fue arrastrarse por el suelo Superó el pudo haber sido Y ya sin remordimientos Vio que por mucho vivido No se aprende nunca el juego Y aunque sea bonito aquello De vivir creyendo en sueños Si solo sueñas borracho Los sueños vienen a menos Saco de una vez por todas Todo lo que llevaba adentro Abrió los ojos de golpe Se abrazó a los sentimientos Y el corazón Volvió a sentir que había calor Y el corazón Volvió a sentir que había calor Y el corazón Volvió a sentir que había calor Y el corazón Volvió a sentir que había calor 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 Volvió a sentir que había calor